El hiper impulsor necesitará toda la energía que llevamos, chico. Tú y Chuy se encargarán, ¿cierto? No hay problema. Solo desvíala de algún sistema no esencial. Tiene que ser rápido. Se filtra antes de que la llevemos al hiperimpulso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Puedo decir una cosa sobre la casa de Radar. Sirve para descubrir que miembros del equipo hacen bien su trabajo. Lástima que casi ninguno resultó bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Ya estoy nivelando! ¿Ah, sí? ¿Tienes frío? Hay un túnel de desechos por allá. Podemos entrar por ahí. Necesitarán más que pintura para reparar. El sector 47 está por ahí. Detrás de la gran roca. Phil, ¿crees que puedes cortar esto? Esto no servirá. Debe haber algo aquí que nos sirva. ¿Sabes qué construir? ¿Quién está encima, tú o yo? Choy, ¿tienes explosivos? No mires abajo, chico. Tenemos que ir ahí. No. 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 Debemos bajar ahí. Veamos quién tiene mejor puntería. Lo tengo. ¡Tontos de la Resistencia! ¡Sí! ¡Qué clase de bobo toca una valla de láseres! Bueno, una vez tú, ¡el bobo de la Resistencia logró pasarse! ¡No! 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 Esta es la única forma de subir. ¿O era? Arruinaron los acopladores de energía para que no la usemos. Rápido, debemos conectar esos cables para desviar la energía. ¡Sí! Todos listos. Las cosas se van a poner interesantes. Necesitamos una gran zanahoria como sable de luz. La última señal de los droides salió de esa montaña. ¡Muévanse! Bien, quiere decir que no buscarán aquí. Necesito que me ayuden. No hay problema. No hay problema. ¡Cuidado! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!